Ahora quisiera pasar a explicar un poco la composición de estos 31.950 millones de pesos y establecer las diferencias frente a lo que se ha venido diciendo. Ha dicho el gobierno del estado que se contrataría aproximadamente a 21.700 millones de pesos, que esa es la deuda que le ha sido autorizada desde el Congreso. Es falso, se le ha autorizado en el dictamen que fue votado apenas en la sesión anterior la semana pasada, se le autorizaron fundamentalmente cinco créditos. El primero de ellos, que está reflejado en el artículo primero del dictamen, por un muerto de 5.000 millones de pesos, que serían garantizados con las participaciones del FAFED. Adicional a este, se le autoriza en este mismo artículo, en el penúltimo párrafo, el 15% de ese crédito, 750 millones adicionales. Se dice que como garantía de pago u operación similar. El segundo crédito, o tercer crédito de acuerdo a la cuenta que vamos teniendo, es aquel que toma por 1.700 millones de pesos, en donde se establece que el uso será para el financiamiento a inversiones públicas productivas, en materia de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficie directamente a la población en pobreza extrema. Qué complicado y qué raro, que bueno, en un año electoral, pidan prestado supuestamente para obra social, para inversiones productivas. Realmente no se ha podido probar en el pasado el destino de estos recursos, no podemos ver cómo lo van a hacer ahora y cómo no van a evitar que esto sea utilizado para obras sociales. Entonces sí, pero en donde tengan una rentabilidad electoral, precisamente para el Partido Revolucionario Institucional. Cuando leemos el artículo cuarto, precisamente en donde se habla del otro financiamiento, el que tiene que ver con los 15 mil millones de pesos, vemos que hay este crédito que se toma por 15 mil millones de pesos hipotecando, esto es hipotecando, que quede bien claro y que no se confunda con esa pues de repente huerta de limones que ayer se dijo, porque no tiene nada que ver, ni son limones ni son de él, son impuestos y son de los veracruzanos y estaban ahí para poderse lograr que con esos recursos pudieran ser realizadas obras en el Estado de Veracruz, obras de infraestructura, tal y como se constituyó este impuesto desde la época del gobernador Miguel Alemán y que hoy se ha desvirtuado total y absolutamente. Pues a esos 15 mil millones de pesos que originalmente deberían de haber sido para infraestructura, ahora se utilizarán para crédito, para pagar un crédito, de manera que ya no podrán ser utilizados para obras. Pero adicional a ello, tenemos que se autoriza el 30% como un crédito precisamente diferente, un crédito tal como lo mencionan, adicional que tendrá un plazo incluso hasta distinto, por eso es que no pueden en ningún caso, como han pretendido decirlo, decir que forma parte del mismo crédito. De manera que hasta aquí llevamos prácticamente cuatro créditos. Y tenemos por otro lado el que se establece precisamente en el artículo sexto del dictamen. Este me parece a mí que es el gran truco, la gran magia que se pretende hacer aquí con el lenguaje y bueno tratar de confundir a todo mundo. Déjenme leer simplemente un par de renglones que lo dice con toda claridad y revela pues la trampa que hay escondida en este artículo. Dice que conforme se vaya liquidando el saldo de la deuda pública actual, que se refinancie con cargo al monto autorizado en el artículo primero de este decreto, se autoriza al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación la contratación de endeudamiento por un plazo de hasta 25 años. Estamos hablando de que aquel primer crédito que se pretendía con él pagar precisamente con cargo al FAFEF, pagar aquel que estaba con las participaciones federales, que ahora al pagar este que estaba comprometido con participaciones federales, se vuelva a pedir lo que se pagó de las participaciones federales y se le otorgue este nuevo crédito. De manera que lo que estamos hablando autorizado, en ningún caso son 21 mil 700 millones de pesos. Lo que se ha autorizado por el Congreso, me parece a mí que de manera irresponsable por los diputados que así lo hicieron, fue un crédito en total o la suma de todos estos por 31 mil 950 millones de pesos. Déjenme decirles por qué además estamos sosteniendo que el gobernador falta a la verdad, porque se habla de que la deuda no va a crecer, incluso él se autopreguntó y respondió, si la pregunta es al final dejaré la misma deuda, es cierto dejaré la misma deuda, pues no es cierto, no es cierto. Solamente tenemos esta gráfica que nos dimos a la tarea de hacer precisamente en el grupo legislativo, el Partido de Acción Nacional, en donde tenemos claramente una muestra de cuál era la deuda bancaria, que es de la que hablamos en la época, por ejemplo, cuando termina el gobernador Fidel Herrera, y cuál es la que tiene ahora el Estado de Veracruz. Y vemos cómo el crecimiento es de 7 mil 100 millones de pesos, pasa hasta más de 25 mil millones de pesos. Y con este crédito que se aprueba apenas hace unos días el jueves, tenemos que si se piden 31 mil 950 millones de pesos y se van a pagar como han presumido 20 mil, tenemos un saldo negativo, esto es, se incrementa la deuda en 11 mil 950 millones de pesos. Sin dejar de observar que de estos créditos se dice que el destino va a ser para pagar deuda, pero también en el dictamen se establece que habrán cantidades para gastos, para garantizar los contratos en la elaboración de los créditos, y otra serie de circunstancias que no se estipulan allí y que por supuesto dañarán la hacienda del Estado y que además disminuirían la cantidad que ellos pretenden pagar. Y algo que a mí me parece que es verdaderamente de llamar la atención, el día que estábamos aprobando, o que estaban aprobando más bien los diputados, este dictamen que endeudará a Veracruz aún más a pesar de que digan que no. Ese mismo día se llevaba en la Ciudad de México un acto en el que se hablaba de la transparencia y se decía precisamente de la obligación que tienen los estados, los municipios, el gobierno en su totalidad, de precisamente conducirse con transparencia. Y bueno, en voz incluso del presidente Enrique Peña Nieto, se dio cuenta de una serie de acciones que se tendrían que tomar. Pues ese mismo día, ese mismo día Veracruz daba un paso atrás, exactamente al revés de como estaba diciendo el presidente de la República que se debería de dar. Y les digo por qué, porque para la condición que hay de garantizar el pago de estos créditos, se establece la necesidad de constituir fideicomisos públicos. Y entonces se dice además, curiosamente y de manera contradictoria, que estos fideicomisos públicos no formarán parte de la administración pública para estatal. Esto es, hay fideicomisos públicos autorizados por este dictamen, aprobado la semana pasada, que no formarán parte de la administración pública para estatal. ¿Saben ustedes qué significa esto? Pues que el ORFIS no los va a poder revisar. ¿Saben ustedes qué significa esto? Que no los podrá revisar el Congreso. ¿Saben ustedes qué significa esto? Que ni el IBAY, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, ni el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, tendrán derecho a saber qué está pasando con los saldos de esas deudas que se van a respaldar con fideicomisos. En otras palabras, esconderemos los recursos a través de estos fideicomisos, tanto de los créditos que se pidan con cargo al Fafet, con aquellos recursos provenientes del pago de los impuestos de los veracruzanos por el 3% a la nómina por los siguientes 20 años. Eso, desde luego, que es justo lo contrario de lo que se estaba dando por parte del Presidente de la República en el mismo momento en que aquí se aprobaba esta atrocidad que lo único que hace es aumentar la opacidad de este gobierno que se ha caracterizado justo por ello. No es posible que llevemos meses, porque ya estamos cerca del año, pero meses sí los llevamos y ya muchos, de estar reclamando, de estar solicitando por todas las vías legales que están al alcance cuál ha sido el destino de los recursos, de los impuestos del 3% a la nómina, antes del 2% y no se haya podido establecer con claridad qué ha pasado con ellos. Imaginémonos qué va a pasar con estos recursos y los del crédito que se pide si no habrá un veracruzano que pueda tener acceso a esa información. Yo me pregunto, ¿pensará el gobernador? ¿Pensará la Secretaría de Finanzas? ¿Pensarán los diputados que aprobaron esta barbaridad? ¿Que los ciudadanos ahí afuera están de acuerdo que a partir de hoy y por los próximos 20 años no sepamos ni el saldo de la deuda, ni cuánto se está pagando, ni a qué tasa la estamos pagando, ni en todo caso a las condiciones si es que se llegara a reestructurar? ¿Alguien cree que eso es manejarse con transparencia? ¿Alguien cree realmente ahí afuera que es algo que pueda darle gusto a los veracruzanos? ¿Por qué si se habla de pagar la deuda? ¿Por qué si se habla de establecer compromisos con la verdad frente a los veracruzanos? ¿Por qué se le cancela la oportunidad de conocer qué va a pasar con los recursos de los créditos que hoy se están pidiendo? Estos señores, es el reflejo de un gobierno opaco. Un gobierno opaco que cuando no es opaco, miente. Y cuando no miente es opaco. Esta es la definición de nuestro gobierno, de la que tenemos en este momento y que desde luego Veracruz, por lo menos, si ya se ha hecho realidad esta barbaridad, lo que en su momento llamamos esta tormenta perfecta, por lo que va a significar de daño para los veracruzanos, por lo menos los veracruzanos tienen la obligación de conocer la realidad de las cosas y saber qué es lo que está haciendo mal, por cierto, el gobierno en materia financiera. Y otro dato, porque se han llenado la boca quienes han estado defendiendo estos temas, diciendo que el crecimiento a través de la deuda puede generar condiciones de desarrollo de mayor y mejor infraestructura. Yo les pregunto a ustedes y a través de ustedes a cada uno de los veracruzanos, cuando debíamos 3.500 millones al término del ejercicio del gobernador alemán y hoy que debemos más de 44.000 números que ellos reconocen, vamos a ser claros en esto, no la realidad, los que ellos reconocen, de 3.500 a 44.000 millones. Estamos hablando de los días que terminó el gobierno de Alemán y los días en los que hoy nos encontramos, esa diferencia de deudas. Estamos hablando de 41.000 millones de pesos. ¿Alguien ve acaso reflejado esos 41.000 millones de pesos en una transformación de nuestro Estado? ¿O estamos igual en infraestructura? ¿O estamos peor? ¿Cómo estamos en seguridad? ¿Cómo estamos en educación? ¿Cómo estamos en los servicios de salud? ¿Cómo estamos en toda la infraestructura que necesita este Estado? ¿Estamos como para justificar esa inversión? ¿O estamos realmente igual? Yo creo que la respuesta es aún más grave, estamos peor. Pero, con una cosa adicional, hoy debemos lo que antes no se debía. Y eso ni lo merecen los veracruzanos, ni lo quieren así. Por eso es que en Acción Nacional reclamamos con firmeza el que se hable con la verdad, se le diga a los veracruzanos qué es lo que está sucediendo con los dineros de ellos, de los veracruzanos, y que podamos tener conciencia de qué es lo que está pasando, que no se siga mintiendo con declaraciones que pretenden simplemente confundir. Así que hoy queremos dejar esto claro, no queremos que estas mentiras que de manera recurrente se van diciendo, sigan por ahí mencionándose, pretendiendo confundir a toda la población. Por el momento es cuanto y estamos a sus órdenes para cualquier aclaración. Sí, sí está ante esa posibilidad, porque el dictamen que se aprobó, lo que hoy ya es una realidad, y que además se anunció ayer por parte del gobernador, va a ser precisamente contratado en los próximos días, autoriza la contratación de hasta 31 mil 950 millones de pesos. Eso es lo que está autorizado, y aquí está el dictamen, es un documento público que cualquiera lo puede leer, y con un poco de análisis que lo observe, podrá darse cuenta de eso que mencionamos. Gracias. 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 ¿Qué es lo que nos espera para el año 2020? Incluso ya lo ha dicho por ahí algún senador, hasta del mismo partido del gobernador, que esto lo que está haciéndose con esta deuda es realmente un castigo inmerecido para la población de Veracruz. Lo que tenemos con esto es que se está comprometiendo en materia financiera el futuro de Veracruz. El único ingreso que tenía este Estado decente, digamos por su cuantía, lo quiero especificar porque bueno, decentes son todos, pero me refiero por su cuantía, era el impuesto del 2% a la nómina que ahora pasó a ser del 3% a la nómina. Y nos encontramos ante la situación de que este ingreso ya desapareció, porque lo van a tomar por adelantado para pagar unas cuentas que ya estaban comprometidas con cargo a las participaciones federales para liberarlas y entonces poder utilizar ese recurso. Nosotros sostenemos, yo aquí me atrevería a afirmar, por supuesto que no tengo las pruebas, pero pues es algo que ha sucedido siempre, que está a la luz de todo, precisamente para ocupar estos recursos en un año electoral en las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. Sabemos, todo mundo, que el dinero, que el gobierno del Estado tiene problemas financieros serios. Los empresarios de todos los ramos se quejan, los prestadores de servicios se quejan. Bueno, cada uno de los gremios que en cualquier actividad empresarial o comercial de este Estado está sufriendo, bueno, instituciones tan serias como la propia Universidad Veracruzana, tuvo que respaldarse en una publicación de la NUYES, donde firman un montón de rectores de todas las universidades importantes del país, empezando por la del rector de la UNAM y bueno, reclamando el dinero. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tiene una necesidad importante de conseguir recursos, esta es la vía y además tiene la situación de que con la cantidad de dinero que va a liberar a través de esta contratación de nuevos créditos y la de las propias participaciones federales, que este dinero va a acabar seguramente, como ha acabado en el pasado, en las arcas de las campañas políticas del PRI, para tratar de comprar el voto de los ciudadanos. Ojalá, ojalá lo que suceda en esta ocasión es que, bueno, con el paso de los días, de los meses, de los años, que la gente se vaya dando cuenta que de nada sirve el que te dé una dádiva que te va a poder solucionar de manera momentánea alguna necesidad, pero que tendrá que pagarse con creces en el futuro. La situación de Veracruz está complicada, no ahora, con esto que se está determinando se va a complicar, no importa quién sea el gobernador, se va a complicar para el año que entra y se va a complicar para los años siguientes. Bueno, ese es un delito, eso no es un riesgo, eso es un delito, lamentablemente los delitos en este estado no se tratan todos con la misma vara. Aquí el tema es que el principal riesgo, eso es, digamos que es una operación ilegal, pero el riesgo es que además lo tengamos que pagar los veracruzanos por los próximos 20 años, que tengamos la cancelación de un ingreso que estaba sano, que era bueno para el estado y que ahora ya no se tendrá, porque se habrá ocupado por adelantado. Por otro lado, yo quisiera también comentar algunos temas como, si me lo permiten, que se han venido dando y que pues lo que mostrarían es un uso, hablando de los usos ilegales, hemos detectado por ahí algunas cuentas que por cierto no han sido aclaradas por parte del gobierno del estado, en donde se ha hecho promoción, desmedida actividades relacionadas con el PRI y con su presidente estatal. A mí me parece que esto por lo menos ameritaría la aclaración, si no es lo correcto que entonces se tuviera las condiciones para poderlo aclarar. Esto es lo que estamos viendo previo a lo que es la preparación de toda una época electoral, en la que pues tenemos que señalar lo que está sucediendo. En otras palabras, lo que estamos es ante un gobierno que aprovecha cualquier tipo de circunstancia, desde luego la financiera, además de la electrónica, para poder hacer de esto pues una ventaja competitiva a la hora, o pretender influir en el electorado. No, yo no tengo el conocimiento suficiente como para afirmar algo así, eso simplemente he oído esos rumores pero no podría yo afirmar que eso haya sucedido, primero porque si hubiera sido cierto pues tampoco no tendrían por qué avisarla a nadie, pero además yo no creo que haya una situación similar. Además yo sí quiero, no tengo nada que ver ni con ninguna de esas dos empresas, pero la verdad es que de las dos lo único que puedo decir es que son empresas solidarias y son empresas responsables con Veracruz. A mí me tocó en la época en la que participé o en la que tuvimos la fortuna de ser alcalde de la ciudad de Veracruz, ellas siempre fueron empresas comprometidas con las causas que podrían ayudar a Veracruz. Recuerdo muy bien, Tamsa tiene un subproducto de su proceso que es lo que se llama la escoria, que es el metal que queda de la fundición, digamos la nata, y toda esa la obsequiaba para que pudiéramos reparar calles en toda la ciudad y no cobraba un solo peso por ello, o sea que me parece a mí que no habría que darle importancia ni crecer a rumores a compañías tan serias como pueden ser esas y algunas más que no se han mencionado, pero que no es el caso. A mí me parece que aquí lo que se tiene que decir con toda claridad es que esta situación, o como hoy se manejan los recursos en el Estado, preocupa porque se falta incluso a la propia Constitución de la República. Hoy quiero también decirles que estamos analizando, esto todavía es algo que está en una posibilidad de ser, en el acudir precisamente para evitar esta encubierta que van a hacer con los fideicomisos ante el IBAI y ante el INAI, para que ellos sí, que tienen posibilidad de hacerlo, reclamen o promuevan algún instrumento jurídico para que se le pueda dar marcha atrás a esta intención de ocultar los fideicomisos que deberían de ser públicos. Porque se establece que en cualquier fideicomiso que tenga algún dinero público, este deba tener el compromiso de mostrarse a la población, a la gente, y no que sea algo ahí encubierto. Estamos analizándolo, yo creo que pudiera ser muy probablemente la próxima semana, porque hay que ver en qué términos tiene que ser la solicitud. Si tuviéramos los suficientes diputados para poder promover una acción de inconstitucionalidad, o sea, 17 diputados podríamos hacerlo directamente. Pero como no es el caso, se tendrá que hacer como sucedió precisamente en el caso de la ley del IPE, en donde precisamente derechos humanos fue la que promovió y por eso se tuvo que echar para atrás. Ahora lo que tenemos es justamente la posibilidad de acudir a estas dos instituciones para que sean ellas las que promuevan que esto pueda ocurrir y se le dé marcha atrás a esta determinación. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, les agradezco mucho su atención. Muy buenos días.